Iglesia Cristiana Poder y Unción Presenta a nuestra hermana Beatriz Reyes Trayéndonos el mensaje, el plan de salvación Que Dios le bendiga, amigos y amigas Aquí venimos delante de la presencia de Dios De Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Un solo Dios, verdadero, el que creó los cielos y la tierra Fénesis 1-1 Y venimos, mandado por el Espíritu Santo Con una palabra más, que te va a fortalecer, que te va a ayudar Que te va a hacer más feliz de lo que eres Así que voy a orar por ti, amigo, amiga No te olvides de orar un Padre Nuestro siempre Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben Gracias, Padre, hemos orado en el nombre de tu Hijo, amado Jesús Y con la compañía del Espíritu Santo Amén Aleluya Como les dije ya, otro mensaje del plan de salvación El Señor nos enseña en la parábola del Sembrador Que tenemos que estar sembrando Está hablando espiritualmente, sembrando la palabra Nos ha preparado, nos ha capacitado, nos ha llenado de su gracia Nos ha llenado de su Santo Espíritu Que mucha gente en el mundo no lo conoce Así que ahora, no sé en qué congregación estarás Pero en este momento, no estamos hablando de ninguna religión Porque Jesucristo hace dos mil años vino Dejó su trono y corona para venir a salvarnos Nuestro Padre Celestial se hizo hombre para venir a salvarnos Es Jesús de Nazaret El hirio de los valles, la rosa de Sarón Que su mamá fue María Y eso que está escrito en Isaías 7.14 Él es el Emanuel, Dios con nosotros Así que, amigo, amiga Abre tu corazón para que recibas palabras de vida Cuando leemos Génesis 1, capítulo 1, mejor dicho, capítulo 2 Ahí vemos que Eva vivía una vida feliz Nada le faltaba Jugaba con los animales Estaba con los leones, los tigres, los elefantes Y todo era paz Pero una vez Que cayeron los dos Ahí en el capítulo 3 Pues vemos La caída de ellos El primer Adán Pero el segundo Adán vino hace dos mil años A darnos vida eterna Él se llevó todos los pecados del mundo Todas las enfermedades del mundo Y en este momento Nosotros nos estamos reconciliando Con el Todopoderoso Jesús Nuestro Padre Celestial Que dejó su trono y corona para venir a salvarnos Así que, amigo, amiga Abre tu corazón Repite estas palabras siempre Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos A los que nos deben Si tú tienes algo contra alguien Pues no es esa persona Es el diablo que está dentro de esa persona Aprende, hija, hijo Aprende la lección No son ellos Es el diablo El enemigo de Dios Que los usa Para molestarte Y fastidiarte Pero Los que ya conocen la palabra Saben lo que estoy diciendo Porque han escuchado Y han escudriñado Han leído la palabra de Dios Te aconsejo Que no dejes de leer La palabra de Dios Así que Ya les dije Este es un mensaje más Del plan de salvación Jehová de los ejércitos Significa Jehová Es nuestro salvador Así que Adán Fue el primer Hombre que hubo Acá en la tierra Dios lo hizo a su imagen Y semejanza Pero el segundo Adán Nuestro señor Jesús Él es eterno Él es Dios Así que En Éxodo 20 Dice No tendremos Dioses ajenos Delante de mí Ahorita Te voy a decir La lista De todos Los que seguimos Como Adán El primero Haciendo cosas Que no le agradan A nuestro Dios Nosotros queremos Ya vivir Una vida Limpia Pura Jesús dice Que fue el único Que no pecó Así que La palabra es la verdad Mira No te olvides Génesis Capítulo 1 Capítulo 2 Adán estaba Y lleva Muy bien Pero una vez Que le desobedicieron A Dios Pues ellos Vivieron Una vida Muerta No físicamente Sino espiritualmente Así que Quieres tener Sabiduría Quieres tener Conocimiento Quieres tener Inteligencia Quieres tener El poder Del Espíritu Santo Para que ya no seas El mismo Pues Búscale a Dios Comienza a hablar Con Él Ya no estés perdiendo El tiempo Hablar cosas Que no Que te acuerdan Cosas malas Con las amistades Ya no Trata de perdonar Porque el Señor Nos perdona Cada momento Él es nuestro juez Y nuestro abogado Que está al momento No tienes que ir Ningún hombre Estar confesándote Porque ningún hombre Tiene poder Para perdonar Los pecados Así que Ahí en Isaías 53 Te habla bien Claro Comienza a estudiar La palabra No te estoy hablando De ninguna religión Porque en Apocalipsis Hay siete Iglesias Y la mayoría De las congregaciones No sienten El poder Del Espíritu Santo Porque no quieren Que tú sientas No quieren que tengas Tu conocimiento Ni sabiduría Pero Jesús viene Por la iglesia fiel La de Filadelfia Así que prepárate Hija e hijo Que Jesús viene En cualquier momento Lo dice bien claro En Mateo 24 Así que Ahora te voy a leer La palabra De Dios Pero trata De ser obediente No tendrás Dios es ajeno Delante de él Él es espíritu Él es omnipresente Él está ahí Y está acá Si tú No sabías Hasta ahora Quién es tu salvador Pues ya lo sabes Jesús de Nazaret Él es El hijo De María María no es Jesús María fue la madre De Jesús María fue la madre de Jesús Y entonces María Sabía que tenía ahí A Dios en su vientre Fue la bienaventurada Entre todas las mujeres Ella fue una esclava Esclava quiere decir Hablando espiritualmente Que era una adoradora De Dios De Dios Una muchacha que vivía Obediente Su madre Ana Su papá Joaquín Así que Hija, hijo Amigo, amiga Escucha estas palabras El plan de salvación Siempre Génesis Génesis capítulo 1 1 Dice En el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Padre en el nombre De tu hijo Amado Jesús Voy a leer Estas sagradas Escrituras Que yo sé Que tu palabra Es como una espada De dos filos Que te han hecho Hasta los tuétenos Amén Génesis capítulo 1 1 En el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Juan 1 3 Por medio de él Dios hizo todas las cosas Aleluya Génesis 1 31 Y vio Dios Todo lo que había hecho Era bueno En gran manera Aleluya Apocalipsis 4 11 Tú hiciste todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas Amén Salmo 149 4 Jehová tiene contentamiento En su pueblo Amén Génesis 1 26 Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Somos la imagen De Dios Él nos hizo A su imagen Y semejanza La palabra del Señor Nos sigue diciendo Cómo es el efecto Del pecado Romano 5 12 El pecado Entró en el mundo Por medio de un solo hombre Y la muerte Entró por el pecado Así también La muerte pasó A toda la gente Porque todos Pecaron Romano 6 16 Si se entregan Como esclavos A un patrón Para obedecerlo Entonces son esclavos De ese patrón Ya sea que obedezcan El pecado El pecado El pecado como patrón Lo cual trae la muerte O que obedezcan a Dios Para que tengan una vida eterna Aleluya Yo quiero tener vida eterna Si quieres tener vida eterna Ya no seas esclavo de Satanás María era Esclava de Dios Era una mujer bienaventurada Santa Pura Así que nosotros tenemos que Hacer como dice María Hagan todo lo que Él dice Tenemos que hacer Lo que Él dice Jesús Ahí dice El camino Seguirá El camino de Dios O el camino de Satanás Tú puedes escoger Josué 24 15 Escogeos hoy A quien servir Diráis Pero yo Y mi casa Serviremos a Jehová Miren Que bonitas palabras Que Inspirada por medio El Espíritu Santo Cuando Josué Dijo Pero yo Y mi casa Serviremos a Jehová Dios nos ofrece Una creación Perfecta Orden Y equilibrio Provisión Abundante Apetitos sanos Vida y salud Verdad Fe Sabiduría Buenos pensamientos Propósito Creatividad Amor Sano Confianza Esperanza Humildad Provediencia Libertad De elección Paz Felicidad Gozo Utilidad Justicia Comunión con Dios El fruto del Espíritu Es todo lo bueno María Tenía el fruto Del Espíritu Santo Ella sabía Que De una Virgen Iba a venir Nuestro Salvador Que es Jesús Aleluya Que ofrece Satanás Satanás nos ofrece En la naturaleza Deterioro en toda la naturaleza Desorden Y caos Pobreza Hambre Y plaga Satanás Satanás nos ofrece En nuestro cuerpo Glotonería Vicios Lijuria Enfermedad Y muerte Satanás nos ofrece En nuestro pensamiento Sentimientos Y voluntad Amor Incredulidad Insensatez Error Mejor dicho Error Incredulidad Insensatez Malos pensamientos Falta de propósito Destrucción Egoísmo Odio Temores Sospechas Orgullo Rebelión Esclavitud De pecado Peleas Guerra Tristeza Crimen Injusticia De separación De Dios La palabra Del Señor Siempre Es clara Dice Y aceptar A Jesús Nos hace hijos De Dios Romanos 5 17 Ya estoy acabando La muerte Tuvo poder Como resultado Del delito De un solo hombre Y con mucha Más razón Los que Dios Acepta Gratuitamente Tendrán poder En la nueva vida Por medio De un solo Hombre Quien es Jesucristo El único Que fue a la cruz Dice Juan 3 16 Pues Dios Amó tanto Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Que cree en Él No perezca Más tenga Vida eterna Que bonito Es Dios Romanos 6 23 Lo único Que el pecado Da como pago Es la muerte Pero el regalo Que Dios Da en la vida Eterna En unión Con Cristo Jesús Nuestro Señor Romano 6 23 Dice bien Claro La palabra De Dios Usted puede Vivir en un mundo Perfecto Algún día Jesús volverá A liberar Al mundo Del pecado Y lo hará Perfecto De nuevo Si usted Lo acepta Como su salvador Ahora Vivirá con él Con plena felicidad Cuando esto Sucede Cuando esto suceda Aún ahora El mundo Será mucho mejor Si acepta Jesús Porque usted Puede comenzar A disfrutar De las bendiciones Que pertenecen a los hijos Que pertenecen a los hijos de Dios Gracias Señor Mi alma Te amaba Ahora Gracias mi Dios Por amarme Y por enviar a tu hijo A morir por mis pecados Yo acepto a Jesús Como mi salvador Quiero estar de tu parte Y no de parte de Satanás Te ruego Me hagas La clase De persona Que tú quieres Que yo sea Vuelvo a repetir Y te ruego Me hagas La clase De personas De personas Que tú quieres Que yo sea Eterno Dios Ahora bendice Ricamente A todas mis amigas Mis amigos Y voy a alabarte Y glorificarte He dado tu palabra Señor Como dice En Lucas capítulo 8 El sembrador Hemos sembrado Tu palabra Señor Y la semilla Que es tu palabra Señor Padre Santo Yo sé Que ha caído Por fe En ti Jesús Ha caído en buena tierra Voy a adorarte Y glorificarte Tu santo y bendito nombre Recibe toda honra Toda gloria Todo honor Jesús Eres limpio En la sangre Amén Amén No te olvides De orar un Padre Nuestro Siempre Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Perdona nuestras deudas Perdona nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos A los que nos deben Gracias Padre Orado Hemos orado En el nombre De tu hijo Amado Jesús Y con la compañía Del Espíritu Santo Amén Aleluya Como les dije Ya otro Mensaje Del plan de salvación El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor Iglesia cristiana Poder y Unción Presenta A nuestra hermana Beatriz Reyes Trayéndonos el mensaje El plan De salvación Que Dios le bendiga Amigos y amigas Aquí venimos delante De la presencia De Dios De Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Un solo Dios Verdadero El que creó los cielos Y la tierra Fénesis 1 a 1 Y Venimos Mandado por el Espíritu Santo Con una palabra más Que te va a fortalecer Que te va a ayudar Que te va a hacer Más feliz De lo que eres Así que Voy a orar por ti Amigo Amiga Para venir a salvarnos Nuestro Padre Celestial Se hizo hombre Para venir a salvarnos Es Jesús De Nazaret El lirio De los valles La rosa De Sarón Que su mamá Fue María Y eso Que está escrito En Isaías 7 14 Él es el Emmanuel Dios con nosotros Así que Amigo Amiga Abre tu corazón Para que recibas Palabras de vida Cuando leemos Génesis 1 Capítulo 1 Mejor dicho Capítulo 2 Nos enseñan La parábola Del sembrador Que tenemos Que estar Sembrando Está hablando Espiritualmente Sembrando La palabra Nos ha preparado Nos ha capacitado Nos ha llenado De su gracia Nos ha llenado De su santo Espíritu Que mucha gente En el mundo No lo conoce Así que ahora No sé en qué Congregación Estarás Pero en este momento No estamos hablando De ninguna religión Porque Jesucristo Hace 2000 años Vino Dejó su trono Y corona Para